No soy fan de las marionetas, pero cargo miedo por alguien que tira mis cuerdas Algo terrible pasa en la ciudad, causando la anarquía y un miedo sin parar Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord, aullando a la luna y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejes nuestro rumbo Discord, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y del mal gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atacaremos Discord Disco Disco Odio el cambio de situación y no miré de aquí hasta poder restaurarlo Una catástrofe terrible de su sinfonía y un trabajo de arte horrible Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord Discord, aullando a la luna y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejes nuestro rumbo Discord, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y del mal gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atacaremos Discord 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!